También sé que estuviste con Verónica Ojeda, hiciste una nota, así que también ahora la quiero poner al aire para que la gente sepa a ver cómo está Veró Ojeda. Dale. A ver. Ha pasado tu estreno, Verónica. Ya estás tranquila, estabas nerviosa para subir al escenario. Sí, estaba bueno como todo, ¿no? Cuando empieza algo nuevo. Pero bien, muy contenta, muy contenta con los compañeros que tengo, que son todos marplatenses. Y bueno, nada, bien, más relajada ahora, sí. Saliste al escenario que contamos a la gente, hubo una ovación total. ¿Cómo se sintió ese recibimiento del público? Me encantó, la verdad es una emoción. Pasa que la gente me quiere a mí, la gente es como que hay muchas mamás que se identifican conmigo. No sé si viste unas imágenes de un hombre enfundado en un traje blanco. De verdad no me importa, no me importa hablar de ese tema porque no es mi tema, así que no voy a contestar. ¿Habías jurado por Doña Tota que nunca más se casaba? No voy a contestar, ya está, ya fue. Nada, nada. No, nada, 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 nada. Pero estaba elegante, eso sí. No vi la foto. La gente me quiere a mí. A ver, yo le he deseado lo mejor porque hay que desear lo mejor. Luz, porque después te vuelve. Pero a ver, el 14 de febrero del año pasado o del anterior se comprometió con Rocío? Se comprometió con el cumpleaños de Dieguito, el anterior. A las 48 horas fue una explosión en Roma, se tiraron de todo, se pelearon, no estuvieron un tiempo. Después vino la cárcel, después vino... Las esposas. Ahora el traje. Yo hasta que no lo vea, primero entra el registro civil, porque si te querés casar para que yo lo crea, registro civil. Después Iglesia no, porque tiene que dar por nulidad. Una vez que yo vea que un juez lo casa, que tiene la libreta en la mano, ahí voy a decir Diego Armando Maradona está casado. Me sumo. Le creo. Me sumo. Yo ese casamiento no me lo pierdo. No lo imagino, chicos. Porque... El traje blanco, el traje blanco. Sí, pero se viene probando. ¿Sabés cuántos hay que no voy a dar nombres, pareja de muchos años que ya amagaron a casarse como cinco veces producciones de fotos y nunca se casaron? Le hace el circo a Rocío para que Rocío se quede contenta, diga a todos, me voy a casar. De hecho, las fotos las publica ella y el tipo no va a firmar mi loco. Yo pienso que no van a ir las hijas, dudo que vayan las hijas. ¿Y al de? El hijo es un amigo, así, incondicional. Con el tema que tiene todavía sin resolver con Claudia Legal y todo, ¿pensás que el tipo va a volver a firmar y va a volver a exponer más plata, más patrimonio, más cosas? ¿Va a seguir dividiendo? No, chico. Cuando a los señores el termostato les funciona muy rápido, hacen cualquier cosa. Capeteco, lo debes saber. Señores, vamos a despedir nuestro móvil en Mar del Plata. Pablito, querido, has trabajado mucho, por eso hoy vas a trabajar el doble. Te mando un beso, te felicito, muy buen trabajo. Hay un montón de cosas. Las llegamos a enganchar a Verónica Ojeda, yo sé que tiene más cosas para contar. Vamos a ver, viste que no quería hablar, pero yo sé que Verónica sabe más y va a haber novedades también con el tema. Esta noche, obviamente, salimos de recorrida para tener todo lo que pasa desde Mar del Plata tan implacable. Andá, descansá, mi amor, te doy 20 minutos y volvés. Besito, chau, chau. 15 que sea.